Uy mis amigas continúa pues obviamente el conflicto ahora pues todo esto de Susana, de Viviana, Michelle y de Valeria que pudimos ver en el avance la verdad es que mucha gente está comentando de eso y de Catherine que simplemente ya la quieren fuera todo esto que está sucediendo es lo que les decía va a acabar con la expulsión o expulsación como dicen acá en México de uno de los participantes no hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? el día de hoy pues están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular eso es Rob Smithson TV, tenemos que pues hablar de todo esto, no sé qué pues a darles lo más importante justo que les menciono de Valeria y Susana, lo que pasa es que la producción pues está vendiendo mucho esta pareja porque pues es bochincheo, al final del día mucha gente dice pues no es tanto bochincheo pero la verdad es que la producción sí lo está haciendo, ellas ya habían tenido una historia amorosa anteriormente pues rompieron, según yo Viviana tiene pareja, Susana no sé pero es un hecho de que van a pasar cosillas ahí mientras las dos estén en Exatlán All Stars como muchos dijeron que Valeria y Sofía hizo cara, o sea así como que celando a Susana muchos dicen que no es cierto, otros dicen que sí, pues quién sabe, ¿no? chance todo pues a orden de la producción así de que no, pues ustedes como que están ahí en la alberca y ay si no, yo te extraño, yo también, vamos rojos, vamos azules y en eso lo toman a Valeria y a Sofía que seguro estaba viendo un plátano del fondo y ya dijeron que estaba celando a esta Susana, la verdad es que no creo que sea así Viviana no creo que le da oportunidad a Susana, según yo no acabaron tan bien o sea sí acabaron bien pero no tan bien para regresar y eso se los digo porque Viviana tiene pareja y todo esto también nos lleva al otro conflicto, todo esto de Catherine que la verdad ya se salió de control, ya lo vimos el día de ayer con Susana Susana le dijo no me gusta que estés gritando y Catherine dio a entender pues a mí me vale gorro, yo voy a seguir dando lata entonces pues sí me impresionó demasiado o sea la verdad es que pues mucha gente está diciendo que debe salir, que debe pagar yo digo que todos deben pagar tanto rojos como azules que no se permita eso que estamos teniendo ahorita de que yo voy a echar pleito y yo también en fin que nos sancionan y como les había dicho una sanción son dos, tres días sin ir a trabajar casi casi entonces pues son vacaciones mucha gente está diciendo que obviamente pues sí necesitan sanción económica o sea el dinero es lo que les puse ahí en las votaciones el día de hoy vamos a tener el carro se supone que es carro para rojos está entre Nona y Magallón vamos a ver quién gana porque es un hecho que ahorita los rojos quieren levantar entonces en una de esas pues pegan ahí el testarazo dan la sorpresa a todos los azules necesitan mantenerse para que los rojos se sigan depurando se supone que esta semana sale una mujer roja dicen que sale Nona hay que ver para creer todavía no hay spoiler confirmado solo que lo que se filtró obviamente en redes ustedes me pueden dejarse en los comentarios y en la comunidad que opinan de todo esto de Valeria, Viviana y Susana yo digo que es montado y por otro lado quien gana el día de hoy carro un rojo o un azul les voy a poner ahí Magallón o Nona y de los azules no se me ocurre a nadie no sé un Kelvin o algo así les estaré poniendo eso así que pues gracias por ver mi video nos vemos obviamente rato más información me despido fíjense mucho bye bye chau